Lit Kill ha vuelto con otro homenaje a los clásicos de la música argentina como ya hizo con La Trampa es la Ley, del que también hice vídeo. Ahora es el turno de los palmeras y su bombón asesino que junto con la producción de Big One, que también es quien hizo el de La Trampa es la Ley, quedan convertidos en este bombón asesino que hoy vamos a analizar y reconstruir en FL Studio. Os pedí vuestra opinión sobre el uso de otros plugins más allá de los nativos y la conclusión es que de vez en cuando también vamos a utilizar Vital, que es un sinte gratuito buenísimo. Empezando por hoy mismo, vamos a verlo. Con el BPM a 164, lo primero que nos vamos a encontrar es el sampleado de bombón asesino de los palmeras, es esa parte de la intro con el acordeón. Aquí está esta percusión. Tiene pinta de haber pasado por algún plugin de lo-fi, algo tipo RC20, pero es un plugin de pago y eso es ilegal. Una alternativa que tendríamos gratuita es el isotope vinil, pero no es nativo así que me da un poco de alergia. Por suerte, un tal Francesco Rossini en el foro de FL Studio ha compartido esta recreación del RC20 hecha solamente con plugins nativos. La tengo ya cargada aquí. Si miramos aquí en el mapeo, es esta puta locura hecha todo con plugins nativos, perfectamente ruteados a estas macros para poder usarlo como si fuese un plugin cualquiera. Con esto tenemos nuestra alternativa no solamente gratuita, sino también hecha solamente con plugins nativos para un plugin de lo-fi. Aquí al final vamos a tener este segundo sampleado, que es este que dice bombón. Lo he procesado con este ecualizador con filtro paso alto, después pasa al reverb, y después un segundo ecualizador con filtro paso bajo y cortándole aquí un poco en los medios. Estos tres procesamientos los he encapsulado en un patcher para después poder automatizarle el mix level. Para el acordeón podría haber utilizado el preset del acordeón de Flex, pero es un poco meh. En su defecto he sampliado una nota del acordeón de esta intro, concretamente esta, y me la he llevado a un sampler. Le he puesto su nota de referencia para afinarla, aquí he ajustado el envelope de volumen para suavizarle un poco la entrada, algo parecido hecho con el envelope de la frecuencia de corte, que se la he bajado hasta aquí, pero luego el filtro hace que se vuelva a levantar rápidamente. Este canal lo he duplicado, y a esta copia le he cambiado la nota de referencia para que sea una octava más grave. Los dos juntos suenan así, pero tenemos el problema de que las notas son demasiado cortas, por eso al layering le he añadido un 3X, dos osciladores con dentaditas, de tune para arriba, de tune para abajo, y en los envelopes he hecho más o menos lo mismo que en el otro canal. Por último he añadido este layering uno de los acordeones de Flex, pero muy filtrado con un filtro paso banda por aquí. Los cuatro canales sumados ya suenan así, en el mixer ya juntos les he puesto este ecualizador, los he comprimido un poco con un sanguidizer, y los he pasado por otro ecualizador, antes de pasar por este delay ajustado a un octavo, y después a un pequeño reverb. Con nuestro sonido del acordeón ya diseñado, pasamos a ver la primera melodía, junto a la melodía entrarían los drums empezando por un kick, un clap, un hi-hat abierto, ligeramente paneado hacia la izquierda, otro hi-hat abierto, en este caso hacia la derecha, un hi-hat cerrado, que por ahora no hace casi nada, pero ya lo hará, y este sample que dice Watt, que es exactamente el mismo de la original. Junto a los drums también entra la línea de bajo, este 808, ahora vamos a volver a utilizar el sample de los palmeras, pero nos vamos a quedar solamente con este golpe de percusión del final. Para entrar a la segunda vuelta, donde tenemos esta variación de la melodía, y el hi-hat cerrado va a hacer por fin algo relevante. También va a entrar un pequeño crash para estas notas del final. Esto se va a repetir una segunda vez, pero en el último compás vamos a tener esta variación. Aparte de que el patrón de la melodía ha cambiado aquí a ser ascendente, y que tiene estas dos notas del acorde que no estaban antes, le hemos automatizado aquí que entre un gross beat, con un transgate a medio de beat, y este sonido de crash, invertido, y con un reverb. Con esto llegamos al breakdown, donde tenemos al acordeón haciendo este patrón tan sencillo. Lo acompaña a esta línea de bajo ominosa, para este he utilizado Vital, dos osciladores, el primero con un wavetable tipo RIS, cuatro voces en el unison al 6%, la segunda son unas dentaditas de toda la vida, más doce semitonos, es decir, una octava por encima, igualmente con el unison a cuatro voces, 9% de detune. Las dos juntas, y en los efectos vamos a tener un chorus, el compresor multibanda, y por último el filtro paso abajo. Voces las hemos bajado a uno para ponerlo en mono, activándole el legato, y ajustándole el tiempo del glide. En esta parte, además de la voz principal de Litkila, hay muchas voces secundarias, mezcladas en el fondo, con muchísimo reverb, que hacen muy difícil entender qué es lo que está pasando al fondo de este beat. Tras muchísimas escuchas, esto es lo que he conseguido intuir. He utilizado el All String Staccato de Flex, pero subiéndole el Space hasta arriba, y también engrandeciéndole todos los parámetros del reverb. Y en el mixer simplemente le he puesto un ecualizador con filtro paso alto. Para salir de esta parte, vamos a samplear otro trozo de la canción original, es este que dice... Vamos a mandarlo por el mismo canal, donde teníamos este patcher para automatizar, y vamos a hacer que ese patcher solamente se active en la sílaba final. Durante toda esta parte vamos a jugar varias veces con este sample, aquí tendríamos solamente el bombón, pero igualmente con este juego de activar y desactivar la automatización. Más adelante tendríamos este otro recorte, aunque aquí la automatización va a estar todo el rato subida, todo el rato con el efecto. Y en la última ya ni es bombón, es solo bon. En esta siguiente parte vamos a quitar el acordeón, nos vamos a quedar solamente con los drums y el bajo, pero vamos a añadir un sample vocal. Es este que dice... Para esto he recortado una vocal de una capela, en el piano roll he buscado la nota que coincidía, y en el mixer le he puesto este reverb. Aquí en el último compás tenemos este efecto de kick scratcheado. Es este sample. En el mixer lo he ecualizado así, quitándole todo a la parte grave. Y después en el gross beat le he hecho estas curvas que hacen el efecto scratch, pero le he automatizado el mix level para que se active solamente tras estas dos notas. Ahora pasaríamos a este interludio donde está el estribillo de la canción original de Los Palmeras. Esta primera parte, la que dice ya tiene un bombón, estamos utilizando el mismo canal del patcher automatizado, ese que mete la ecualización y el reverb en el último momento. Es que ya tiene un bombón. Para luego entrar esta parte en el otro canal que teníamos el plugin de Lo-Fi emulación de la RC-20. Para salir de esta parte vamos a tener por una parte un efecto de rebobinado y esta nota de bajo ascendente. La he hecho con un 3X, no es nada más que un oscilador con redonditas al que le he automatizado el pitch. Lo he puesto primero en rango 24 para tener margen. Aquí vamos a volver a tener el bajo pero en este caso es descendente. Además, con esta automatización estamos activando en este momento otro gross beat también con el transgate a un medio pero en este caso no afecta solamente al acordeón sino que también está pasando por él el hi-hat. Lo que viene a partir de aquí es más o menos lo mismo, son los mismos elementos que ya hemos visto con ligeras variaciones hasta que llegamos al breakdown del final. En este, el sample que dice Watt se va a poner un poco nervioso. Sobre todo en la segunda mitad cuando se acelera. Además, en este momento el clap también va a entrar haciendo esto. Los golpes principales, lo que va a negra es lo que coincide con la rejilla, está todo a la misma intensidad y son estas notas secundarias que las he puesto un semitono más grave las que tienen su intensidad increchendo. aparte vamos a tener estos dos efectos especiales van juntos en el mixer con este reverb. Si quieres ver el beat terminado al completo te lo dejo por aquí, pero si prefieres ver cómo hice el beat de pintado de Duki, te lo dejo por acá. Adiós.